¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo de siempre, Marco Antonio Juárez García. En esta ocasión, bueno, pues con una entrevista por demás interesante, muy muy interesante, ya que pues con lo que nos va a platicar nuestra invitada, creo que una vez más queda de manifiesto, pues lo podrido, lo corrompido que está el sistema judicial en el Estado de Puebla. Y bueno, sin más preámbulo, está conmigo, pues una mujer que ha sido víctima de la burocracia, del tortuguismo, pero sobre todo de la ignorancia de un agente del Ministerio Público, Raquel Tojero Pérez. ¿Cómo estás? Hola Marco, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes, gracias por recibirme, gracias a Rabián Redes por tomar en cuenta mi problema, mi caso y pues quiero que se haga justicia. Claro que sí, bueno, pues pondremos nuestro gallito de arena. Cuéntanos rápidamente, con una especie de síntesis, qué fue lo que pasó hace algunos días y cómo van las cosas. Bueno, el sábado estaba yo en mi casa a las cinco y media de la tarde, entró un individuo, entró a mi recámara, se me acercó, yo me pude, pude reaccionar, lo único que alcanzó fue agarrarme el brazo y jalonearme, yo entre forcejos me zafé, corrí, 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 llegó mi familia a auxiliarme, el tipo logró escapar, pero en el inter de que me auxiliaron y me preguntaban qué pasaba, hablaron a una patrulla, la patrulla llegó y agarra al individuo, alguien que se atoró en una reja. Agarramos a otro que era un cómplice y me dicen que para poder llevar acá una detención yo tengo que presentar una denuncia al Ministerio Público. Vamos al Ministerio Público, los policías, los dos detenidos, mi mamá, mi tío y yo. Llegamos al Ministerio Público como a las seis y media de la tarde, no había nadie, no había gente como acostumbra y los policías se dirigieron a una señorita para que me atendieran, diciéndole que traían dos detenidos por allanamiento de morada y por una agresión que yo recibí y la licenciada contestó que los esperáramos tantito, que afuera. Nos sacan, ahí estuvimos, pasó por 20 minutos, nos salían, a la de mil salió, de esa policía que pasó, el policía le cuenta brevemente, me pregunta a mí que era yo la afectada y me dice, pero no tienes rasgos de violencia ni golpes ni nada. Ahí yo dije, bueno, ¿cómo? ¿Tengo que llegar de verdad agredida o el tipo tuvo que haber concluido lo que era su intención para que sí? Bueno, pues si quieres proceder, necesito las escrituras de tu casa en original, comprobante de domicilio en original y dos copias de tu IFE y unos testigos. Yo, pues de testigos viene mi mamá y mi tío, porque ahí estaban. Ah, pues también necesito sus comprobantes de domicilio y sus IFE. Y se voltea con los policías y les dice, y también de ustedes, necesito sus comprobantes de domicilio. Comprobantes de domicilio de los policías. Y sus IFE. Y sus IFE. Y el detenido ahí. Sí. Ajá. Entonces, se vuelvan los policías y nada más en los hombros así de, no sé por qué nos están pidiendo esto. Cuando los tengan me avisan, se mete. Entonces mi mamá, mi tío y yo nos quedamos así de, o sea, mi tío la verdad en ese momento dijo, vámonos, porque siempre es lo mismo. Yo le dije, no, lo difícil es agarrar siempre al delincuente, ¿no? Claro, ya lo llevaban. Ya lo traemos aquí. Yo no creo que sea tan complicado. Sí, pero las escrituras, no sé qué. Pues a ver, ahorita, a ver si vuelve a salir, ¿no? Pasó, no salía, me dice una amiga, dile que te empiece a tomar tu... ¿Cómo se llama la gente del Ministerio Público? La señora se llama Julia. Julia Gallegos Zamora. Ajá. ¿Y el MP? Cristian Gallegos. Estaban los dos. Estaban los dos. Estaban como que primos, ¿no? Yo creo que sí. Nepotismo puro. También eso a mí se me hace súper extraño porque no se puede. La señora estaba sentada en un escritorio sin hacer nada. El Ministerio Público sí estaba con una persona, pero el trato también que le dan a uno no se vale. No es digno. No. Entro y le digo, oiga, yo tengo entendido que me voy a empezar a tomar mi declaración y los documentos y los documentos se los puedo presentar después. Claro. Algo de mesa de trámite, me dijo una amiga. Me dijo que no. Que era necesario la documentación para poder a cabo, para poder llevar a cabo la detención del individuo que había entrado a mi casa. Sí. Me volteó con el Ministerio Público y le dije, oiga, pero para hacer más rápido esto, que no entiendas que estoy ocupado. Bueno, ahorita que termine te hablamos. Sabía de lo cero. De lo cero. Entonces ya dije, bueno, me sale y me dice, no, ¿qué pasa? Están bien ocupados. Y de verdad la sala vacía, vacía, no había nadie. Pues ya, así me dieron las ocho de la noche y le digo, no, pues ya no sé qué hacer. Ya no sé, ¿dónde ahorita es un relajo? No, ¿dónde saco yo unas escrituras asustadas? Oye, y si eras una persona que paga renta, ¿qué pasa? No sé, yo no sé si de verdad eso sea un requisito necesario, pero si rento o tengo problemas en mi casa o estoy de visita en una casa, ¿cómo le haces? O sea, de verdad es un requisito necesario. ¿Y en qué terminó el encuentro? En término que me fui, o sea, los policías entraron y le dije, oiga, esto no los podemos atender si no presentan esos documentos. Dejaron ir a la droga. Dejaron ir al que se metió en mi cabeza. Que además iba a abusar de ti. Al cómplice. Y ahí quedó, ni siquiera fueron para tomar, a ver, los datos del señor, mis datos, nada. Qué barbaridad, señor procurador Víctor Carrancá, pues un llamado. Este hombre, este mal servidor público y también al señor gobernador y con todo respeto, pues no puede estar atrás de una mesa de trámite, es un peligro para la sociedad quienes con nuestros impuestos estamos pagando para que el señor cobre un sueldo y mire la manera en que trata a la víctima del delito. En este caso, pues es aquel toquero quien, pues tiene el valor de denunciar. Y como decías, ¿de qué sirve tantos millones de pesos que se gastan en publicidad diciendo que se haga la denuncia? Si es puro blog, si es pura demagogia, ¿no? O sea, es... No lo llevan a la práctica. No. No lo llevan. Ponen mil números, mil todo, mil espectaculares. ¿Para qué? Nada. Si es, son trámites... Oye, ¿qué pasa? Acudes a la procuraduría, te llaman. ¿Qué te dicen? Ahí te vamos a hablar, no te hablamos. Yo hablo por teléfono en la noche a Derechos Humanos y me dan el teléfono de la Procu para que ahí levante mi queja a los servidores públicos. Exacto. Hablo, me contesta una licenciada y le empiezo a contar mi sincón. O sea, como se sacó de onda de que le dije que me habían pedido unas escrituras. Dame cinco minutos y ahorita te regreso la llamada. Se ve que habló. Sí me regresó la llamada. Sí me regresó la llamada. Y me dijo, ahorita, pues casi puedes ir al Ministerio Público. Ya eran las once de la noche. Sí. Casi puedes ir ahorita ahí a la agencia para que te levanten tu declaración. Me reí, la verdad es que me reí y le dije, a ver, ¿a qué voy? Si ya soltaron a la persona que me agredió, ya soltaron al cómplice, no tienen nombres, no tienen datos, ¿de qué me sirve ir ahorita a perder dos horas en una denuncia si no va a servir de nada? No voy a ir. No, pero es que ya te va a atender. No, ya no voy a ir. Y no fui. Le di muchas gracias. Hasta luego. Bye. Y ahí quedó. Hablé a derechos humanos. A derechos humanos me dijeron que fuera yo a visitaduría y a contraloría y demás. Hablé. Bueno, no, la verdad, empecé a hacer muchísimo ruido en Twitter, mandar Twitter. Sí, los medios también. La gente como que se empezó a indignar de cómo es posible, porque pues todo el mundo está expuesto a que le pase algo así. Claro, por supuesto. Todo el mundo, y más ahorita con la seguridad y con todo se hace más. Todo el mundo. Entonces como que se empezó a hacer... A difundir. A difundir. Y yo le empecé a escribir al procurador, nunca me contestó. A todo el mundo, a la propo, a todo. Al final, el domingo y la noche me manda el procurador un DM de Twitter. Sí. Para decirme que él no me podía recibir, pero que me iba a recibir su secretario el día martes. Particular. Ajá. ¿Cómo se llama el secretario? Rodolfo Alduzzi. Rodolfo Alduzzi. A ver, ¿qué dice el Rodolfo Alduzzi? Voy el martes. Ah, no, para esto, también sí quiero reconocer, hablé con el licenciado Andrea Ambrogy. Me ha dado el apoyo increíblemente, pero él no es funcionario. Él es un ciudadano como nosotros, que apoya a gente que es atacada, como yo. Que es víctima. Que es víctima. Entonces sí, me ha dado todo su apoyo. Él se movió, habló con el director de los ministerios públicos, que es el señor Jaime Huerta. Me recibieron el lunes en la agencia de San Pedro, pero yo ya no iba con la finalidad de levantar denuncia a mi atacante. Yo fui a levantar una denuncia en contra del señor Cristian Gallegos y Julia Gallegos, por el trato y por las cochinadas que hacen allá. Pues todo esto pasó en San Pedro, Chulula. En San Pedro, Chulula. En la agencia del ministerio público, ¿verdad? Sí, fui, no estaban de turno esos señores. Levanté mi denuncia, yo no soy abogada, nunca había tenido un problema de estos. Salgo, después de estar ahí igual tres horas, declarando, declarando, y no me dan mis copias. La declaración. Entonces, pues le... Ah, bueno, el señor Andrea Ambrosi, muy atento, ¿qué pasó? ¿Cómo te atendieron? Estoy viendo, si necesitas seguridad, voy a hablar con el fiscal. La verdad, súper bien. ¿Y el secretario particular del procurador? Lo vi el martes, igual, yo creo como ya se había hecho un poquito de ruido, el señor Ambrosi ya había intervenido, y todo eso, me recibe, con la mejor disposición, que el procurador estaba súper enojado con mi caso, que cómo era posible, que no puede ser. Vamos a ver qué tan enojado está, a ver si rueda la cabeza de este mal servidor público. Yo creo que esté muy enojado, porque total, el procurador me dice que, le digo lo de mis copias, que yo quiero mi denuncia para enseñársela a un abogado y asesorarme, me dice que sí, que lo vea yo el jueves, que él me va a dar mis copias, que él me va a apoyar para que haga yo la denuncia en contra de la persona que me atacó, y el proceso sea más rápido, ¿no? Para ir a Contraloría, esa denuncia que yo levanté, se tiene que llevar a Contraloría, porque visitaduría creo que es amonestación administrativa, y ya en Contraloría es una amonestación ya penal. Entonces, el señor me dice que no me preocupe, que mi denuncia no va a desaparecer, como todo desaparece acá en México, que él me la va a entregar en las manos mis copias, y directamente lo va a canalizar a Contraloría. Que vaya, que vaya yo el jueves. Voy ayer, no me quería recibir, porque estaba en la reunión, nunca me dijo hora. Yo llegué a una hora X, no me quería recibir, que estaba en la reunión, que estaba súper ocupado, salió otra vez la secretaria, que mañana me recibía, hoy, a las 11. Dije, no, ya que no me reciba, yo voy a seguir haciendo mis trámites sola, porque no me voy a detener, no voy a dejar pasar más tiempo, porque en México usted sabe que pasa más tiempo y las cosas ya no son soluciones. Entonces le dije, mira, y lea al señor, que nada más me dé las copias de mi denuncia, y ahí moré. O sea, ya no necesito verlo, ya nada, yo voy a seguir con mi proceso sola. Y le dije, no, a ver, no quiero, ya estaba de verdad furiosa, porque me costó un trabajo llegar a hora y media. Nada más quiero mis copias. Ok. Sale y sale el señor. El secretario. El secretario, Rodolfo. ¿Qué pasó? Me sacaste de una reunión, pero dime quién se te fue así. Y yo, pues es que usted me dijo que viniera el jueves. No, yo no te dije que viniera. Y yo, ¿cómo? Usted me dijo que viniera el jueves para que me diera mis copias de la denuncia y pudiéramos levantar la otra denuncia y viéramos qué pasa en Contraloría y cómo va el tema. Yo no te dije eso. Tus copias las tienes que sacar en la agencia. Puedes hablar a Contraloría a ver si ya, o sea, me cambió todo. Yo no estoy loca como para ir a hacer otro trámite en la ProBook e inventar. Y todo eso. Total, que me dijo que iba a haber, pero que contaba con él para todo. Sí, claro. Que contaba con él para todo, que él me iba a apoyar y que él me iba a dejar las cosas así. Me pregunté, bueno, ¿me puede decir cómo va? ¿Qué ha pasado? Los señores siguen trabajando en la agencia. Y me dijo que esto era muy largo, que era un proceso que me iba a llevar mucho tiempo, que ya sí. Pues, caramba, digo, ya no sabemos quién es más delincuentes y los dos que dejaron ir, o estos dos agentes del Ministerio Público de apellido Gallegos, Cristian Gallegos y Julia, que pues tal vez son primos, quién sabe, cogeran de la misma pata, pero lo que sí le decimos al Procurador, pues que también su secretario particular se está haciendo cómplice de esto porque no le está dando la atención debida. Es una ciudadana, señor Procurador, y ojalá él nos escuche. Y de verdad, en muy buena ley le decimos, haga justicia. Usted no puede tener un representante del Ministerio Público de San Pedro de Cholula con esas características de un agente neófita que ni siquiera sabe. Y si llegó por amiguismo, señor, pues ahí que se acabe ese pago de factura que usted tiene con ese amigo o el que tenga a cualquier autoridad con él y que se vaya, porque la verdad aquí está una persona víctima del delito que no es posible que se pueda quedar impune esto. Vamos, vamos a hacer pues ruido, vamos a mandar esta entrevista a muchísimos medios, con muchísima gente, con muchos contactos, y seguramente el Procurador Víctor Carrancabo nos va a hacer caso y algo tiene que suceder, porque no se pueden quedar las cosas impunes. Te agradezco mucho, Raquel, de verdad, gracias por venir, gracias por el valor. Agradecemos a Radio en Redes, a los directivos de Radio en Redes que nos permitieron hacer esta entrevista porque consideramos que es muy importante. Y si a usted, amigo televidente, le gustó, por favor, por favor, mándela a sus contactos para que se den cuenta que en Puebla las cosas no son como se platican en los medios que pues están a favor del gobierno. Y si hacen malas cosas, pues no les importa, ni siquiera lo mencionan. Aquí, aquí sí decimos la verdad, y de verdad, pues creo que se debe de hacer justicia. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. Gracias.